Este sábado por la tarde se reportó un intercambio de disparos entre sujetos armados y uniformados de la Sedena en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, desconociéndose por el momento si hubo lesionados o fallecidos. Según informó la vocería de seguridad de Tamaulipas, durante la tarde se recibió un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la carretera Federal 2 a la altura de El Estero, por lo que los agentes se movilizaron para atender el reporte. Información extraoficial refiere que un grupo de sujetos armados que circulaban a bordo de al menos 15 camionetas agredieron a balazos a unos militares en la zona del fraccionamiento Arboledas, así como en la colonia La Unión. Tras este hecho, los efectivos militares repelieron la agresión, originando persecuciones con intercambio de disparos que se extendieron por diferentes partes del municipio. Las detonaciones quedaron registradas en diversos videos que compartieron los mismos testigos. Los reportes, que todavía no han sido confirmados por las autoridades, refieren que los individuos armados abandonaron sus camionetas mientras huían a pie, para tratar de internarse entre algunas viviendas y esconderse de los militares. Posteriormente, las balaceras se extendieron por los sectores del Boulevard Colosio, la carretera a Piedras Negras y por los alrededores del aeropuerto. Tras darse a conocer estos hechos, el estado de Coahuila detalló que blindó sus fronteras, con el objetivo de evitar que los delincuentes ingresaran a la entidad. Asimismo, algunos medios refieren que en conjunto con la Secretaría de la Marina y Policía Estatal, se activaron protocolos para reforzar la seguridad en la zona del estado. En dicho operativo, se desplegaron diversas unidades artilladas en los municipios de Hidalgo y Salinillas. En tanto, en Nuevo Laredo, trascendió la versión que durante los intercambios de disparos entre militares y sujetos armados, habría caído un presunto líder de una célula del cártel del noreste, identificado como Ricky 35, desconociéndose si fue abatido o detenido. Sin embargo, esta información aún no fue confirmada por las autoridades.